La información urgente tiene que ver con la condena para Alberto Samid y los detalles allí en Comodoro Pilos tiene Marcelo Peláez. Marcelo, contanos. Silvia, cuatro años de prisión efectiva para Alberto Samid en su condición de coautor responsable en su carácter de miembro de una asociación ilícita. Esta fue la lectura del fallo que arrancó con la condena a Samid y sorprendió luego con el agregado de accesorias legales y costas entre las cuales se incluyen 281 mil pesos informados por la Policía Federal. Fue la lectura lacónica de esa parte del fallo porque además ahora están haciendo efectiva la lectura con relación a los otros 7 acusados en el marco de esta causa por evasión de impuestos a través de una asociación ilícita. Se infiere que los 281 mil pesos de costas informados por la Policía Federal refieren al traslado del prófugo Samid desde Belice hacia la ciudad de Buenos Aires. Samid está dentro de la sala de audiencias, un pequeño reducto ubicado en la planta baja del Palacio de los Tribunales de Comodoro Pi. Y en este momento el presidente del tribunal, el doctor Michilini, está dando lectura con relación al resto de los imputados. Todavía resta saber si Samid queda detenido en la unidad carcelaria de Ezeiza, donde viene estando a lo largo de la última semana. O si bien, como ya ha sido postura conocida de parte del tribunal con relación a otros casos, los condenados quedan libres a la espera de que la sentencia quede firme. Eso lo vamos a saber en algunos minutos, pero este es el anticipo. Cuatro años de prisión efectiva para Alberto Samid en su condición de coautor responsable como miembro de una asociación ilícita para evadir impuestos. Vamos a ampliar.